Bienvenidos chicos y chicas soy Melvin y estamos en un nuevo video de plantas contra zombies. Como verán este va a ser el primer episodio que haré de plantas contra zombies. También les recuerdo que se suscriban al canal, le deis like, activáis la campanita y comentáis que os ha parecido el video. Chicos también les tengo una gran noticia. Juan volvió al canal. Hola chicos volví al canal, lo extrañaba mucho y quería grabar videos. Melvin me dijo que íbamos a subir un video de plantas contra zombies. Así que tengo ganas de empezar. Así que sin más nada que decir. Empecemos. Bueno empecemos con este nivel. Al parecer tengo que coger todos los girasoles para sembrar las plantas. Este juego es rarísimo, que tipo de loco crea una planta que lanza guisantes. Bueno Juan, así es la temática de este juego. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Me han regalado girasol. Aquí dice que proporciona sol, eso significa que me dará sol. No mames ya me aburrí de tanta espera, más velocidad zombies lentos. Música 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 Bueno chicos, ya se acabó la música así que voy a poner más música para que disfruten. Música Espera que es esto, es una cereza para que servirá. Yo sé que hace esa cereza. En un sitio web me dijo que esa cereza explota. Ok, gracias por el dato. Música 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 Por lo que veo, hay zombies con cola. Lo que veo, hay zombies con cola. Lo que veo, hay zombies con cola. Música 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 Me dieron una patata que defiende. Bueno vamos a probarlo. Música 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 Voy a hacer doble línea para defender mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima chao.